Hoy, en Aquin Corresponda. Es la cuarta biblioteca que hace la fundación. Nos quiere quitar la casa. Él vino con un actuario que quería que nos fuéramos de aquí. Y al cruzarla, un auto me pegó por la espalda. Dice, es poner esta persona, ¿no? No me respondió. En octubre pasado, diferentes espacios informativos de TV Azteca le dieron a conocer la historia del plantel de preescolar Marcelino de Champañá, donde padres de al menos 37 niños denunciaron la violación sexual de los menores a cargo de Ramón N., quien era parte del personal administrativo. Más de cuatro meses después, un grupo de padres nos volvió a llamar. El caso de los niños no se ve claro. Las autoridades no están haciendo bien su trabajo, pero tenemos miedo a que las autoridades, pues hasta como a la fecha no nos han apoyado como debe de ser, esto pues no se solucione bien. El imputado ha presentado una apelación contra la mayoría de los cargos y los padres temen que el caso quede en la impunidad. La CEP dio de baja a mi hijo desde el 28 de octubre, ya teniendo como cuatro meses sin asistir a la escuela. En este caso mi hijo tiene síndrome de Down. Desgraciadamente la PGR no cuenta con el especialista, entonces eso hace que el caso de mi hijo esté estancado. Gente experta en el caso están afirmando que sí hubo un daño psicológico. En octubre los 21 trabajadores fueron sustituidos y aunque las autoridades aseguraron que todos estarían sujetos a investigación, la percepción de los padres es que nada pasará si ellos no ejercen presión. Mi pregunta aquí para la gente de gobierno y todas esas personas, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más pruebas quieren? Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Diego Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de a quien corresponde. Inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo a través de la señal AMA 7.2 de TV Azteca y queremos estar más cerca de ustedes. Es por eso que les hago la atenta invitación a que se comuniquen con nosotros, ya sea vía telefónica en la línea AQC 5166-2313 o también puede hacerlo a través de las redes sociales. Puede buscarnos en WhatsApp, que en este momento ya lo está recibiendo mi compañero El Urbanito, en Facebook de a quien corresponda, donde también podrán encontrar contenido exclusivo para usted público televidente o en Twitter leyendo todos sus comentarios porque queremos corresponder a su confianza. Y bueno, con la historia con la que damos inicio el programa del día de hoy, es una historia donde los padres ya están desesperados. Ellos creen que las autoridades no van a hacer nada con todas las personas involucradas, acusadas de un grave delito. Hoy en día, ellos están desesperados porque no han recibido respuesta, preocupados porque sus hijos no han recibido la atención indicada o la atención que deberían en cuestión a su salud. Por aquí nos menciona Diego Mendoza, que platico con los padres de familia, con los entrevistados y le comentan que hay un niño que a la fecha, bueno, pues no le han dado una escuela donde reanudar sus clases. En otra parte, hay otro niño que tiene síndrome de Down y no le dan un especialista precisamente a las autoridades. Por último, hay otra chiquita que quedó traumada y no quiere ir a la escuela. Además de estar, bueno, pues batallando con esta situación, preocupante situación con sus chiquitos, están solicitando el apoyo de Ernestina Rodoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, y están pidiendo el apoyo al 100% de Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública de México. Hasta la fecha no saben realmente qué es lo que va a pasar, bueno, con todas estas personas que fueron removidas de esta escuela y no quieren que el caso quede impune. Sobre todo porque estamos hablando que las víctimas son sus niños y también podrían ser otros chiquitos. Ahí está el llamado a las autoridades. Esperemos pronta respuesta y que sea positiva, por supuesto, a favor de nuestros entrevistados. Vámonos hasta el Estado de México en Naucalpan de Juárez. Allá lucha contra las circunstancias para volver a tener una vida saludable. Todos lo merecemos. Esta cápsula preparó Mariana Iparrea. Al señor Oscar le detectaron un tumor en el cerebro hace siete años. El síntoma principal fue la disminución de la vista. Acudió al médico y le fue extirpado. Después de haber superado el episodio difícil, adquirió un trabajo para ofrecerle mejores condiciones de vida a su esposa e hijas. Ingresé a trabajar en marzo del 2012 en una agencia de publicidad. Pero hace poco más de un año los síntomas se presentaron otra vez. Y las sospechas, lamentablemente, eran certeras. El tumor creció nuevamente en su cerebro. Lo sometieron por segunda ocasión a cirugía para extirpar el tumor. Sin embargo, dos meses después el diagnóstico fue negativo. Prácticamente el tumor estaba igual como estaba antes de la cirugía. A mí me hace pensar que el resultado de la cirugía no me sirvió para nada. Poco a poco ha perdido la visión. Actividades cotidianas como caminar le resulta difícil por la debilidad en su cuerpo. Que me ayuden a salir de esta situación. A extirpar completamente el tumor. A recuperar mi salud. Además, pide ayuda para renovar su incapacidad laboral mientras se recupera. Ya que se la ha negado debido a que cumplió un año con el padecimiento. O en su defecto, pide apoyo para obtener una pensión por parte del IMSS. Con imágenes de Daniel Miguel, Mariana y Parrea. A quien corresponda. Yo creo que nadie se enferma por decisión propia. Una enfermedad de esta magnitud tan delicada, creo que nadie la escoge. Nadie quisiera estar pasando por esta situación. Me comentaba Mariana también aquí en el reporte que el señor, nuestro entrevistado Oscar y su esposa, se encuentran en una situación económica muy delicada. Ellos ya han corrido con muchísimos gastos médicos. Y hoy en día, bueno, pues ya pasó un año de que el señor Oscar pidió esta incapacidad en su trabajo. Se le ha terminado. Y él es lo que está solicitando a las autoridades. Que se le renueva la incapacidad. O en su defecto se le apoye con la cirugía que necesita. Que tienen que extirpar ese tumor. O también que, bueno, pues en su defecto que le den una pensión. Esto lo está solicitando directamente a Germán Martínez Cázares, director general del IMSS. Y es por eso que me atrevo el día de hoy tan tempranito saludar a mi querida Samia José, a quien, bueno, pues sabemos que es este enlace con las autoridades. Y estuvo muy al pendiente de la historia del señor Oscar. ¿Cómo lo ves tú, Samia? Pues terrible, terrible, mi querida Carlita. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, está tremendo, porque aparte él es el jefe de familia y en una situación desesperada, cuando ya te operaron y tú crees que estás bien y finalmente vuelves a recaer, es tremendo. Pero mira, lo que le podemos ofrecer al señor es el apoyo, como siempre lo hacemos a todos los que gentilmente nos buscan. Ahorita mismo nos comunicamos al seguro social, llevamos su caso, nos comunicamos con el señor a ver qué es lo que podemos hacer, en qué podemos apoyar con muchísimo gusto. Claro, y bueno, yo creo que lo más importante de todo es que él no está cómodamente en casa, ¿no? Aún así se encuentra preocupado por la falta de trabajo, la falta de dinero, este estrés de la cirugía que necesita realizarse, la responsabilidad que tiene con su familia. Con la familia, claro. Bueno, pues con su persona, ¿no? Si quiere continuar de la mejor manera con la salud al 100%. Para seguir adelante. Así es. Claro que sí. Así es, Carlita, un gran compromiso, pero lo hacemos con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Samia. De qué. Enseguida regresamos contigo. Y mientras tanto, usted público, acompáñenme hasta Tlanepantla. Allá no dejan que sus problemas de salud sean un impedimento para continuar laborando. Rubén Monroy nos tiene esta historia. Verónica y Mauricio se casaron hace 17 años. Actualmente tienen una hija de 14. Y aunque han tenido muchos obstáculos en la vida, siempre han salido adelante. Veamos. Tenemos secuelas de poliomielitis, casi de nacimiento. Hemos tenido diferentes trabajos. Tuvimos siete años en el aeropuerto, en un puesto como de orientación, orientación al pasajero. Después de ahí salimos, nos despidieron. Eso ocurrió en el año 2015 y señaló que fue debido a la discapacidad que tienen. Afortunadamente, después de varios meses consiguieron una liquidación digna. Lo que pudimos conseguir de liquidación conseguimos un mototaxi, que es con el que actualmente nos mantenemos. Se les da servicio local aquí en la unidad donde vivimos. Esta es la herramienta de trabajo que los ha mantenido durante los últimos años. Actualmente viven en Tralepantla, Estado de México, en estos cuartos por los que afortunadamente no pagan renta. Aquí vivimos. Esta casa realmente es de mi suegra. Nosotros lo único que tenemos son los cuartos, que es el cuarto, cocina para nosotros tres. Para movernos necesitamos sillas de ruedas, sillas para andar en la calle, las actividades diarias. Pero estas sillas ya están muy usadas. Tenemos 12 años con ellas, se les han hecho diferentes tipos de reparaciones, cambio de llantas, arreglo de los ejes. Debido a que no pueden comprar sillas de ruedas nuevas, las han reparado en innumerables ocasiones, pero ya no aguantan una reparación más. Es por eso que realizan la siguiente petición. Lo que les pedimos es ayuda para dos sillas de ruedas, una para mí y una para mi esposo, para seguir siendo independientes, trabajar, sacar adelante a mi hija. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Los límites no existen, solo existen en nuestra mente. Y como lo pueden ver, aún y cuando las adversidades, todos los obstáculos que se han puesto en la vida de Verónica y de su esposo, ellos han tratado de salir adelante y aún todavía tienen muchísimas ganas de seguir trabajando. Ya lo vieron, estuvieron trabajando muchos años en el aeropuerto de la Ciudad de México. Terminó su ciclo por ahí y con lo que los liquidaron decidieron continuar pensando qué nos va a dar un poco más de dinero, tomando en cuenta también su situación de salud. Compran este mototáxi con el que han salido adelante hasta el día de hoy, hasta la fecha, pero necesitan estas dos sillas de ruedas. Comentaba por aquí Rubén que él cree que es urgente cambiarlas. Él estuvo de testigo, estuvo por ahí platicando con ellos, se dio cuenta, las vio. Dice, tienen muchísimas reparaciones, alrededor de 15 años de uso y bueno, yo creo que también son dos personas que lo merecen ampliamente. Es por eso que vamos a pedir el apoyo de Fernanda Castillo Cuevas, presidenta del sistema DIF, allá en el Estado de México, que les pueda echar una mano, que pueda revisar su caso y revisar si por ahí en el DIF, bueno, pues los pueden apoyar. Y yo sé que también por ahí hay otra persona que me va a ayudar a tratar de conseguirles algún apoyo a estas dos personas. Y es mi querida Salome Vivanco, quien también me da mucho gusto saludar en esta tarde. Salome, muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Igualmente, Caí, muy buenas tardes. Y con este caso, pues con todo gusto vamos a buscarle la donación de sus dos sillas de ruedas. Ya los mantendremos informados. Hay mucha gente, mi querida Salome, y tú no dejarás mentir a nuestro público televidente, que es precisamente ellos quienes marcan el programa y luego los comunicamos contigo para que tú puedas orientarles ¿cómo es que pueden recibir ustedes la donación? Así es, Caí, efectivamente, nosotros recibimos tanto la gente que se acerca con nosotros a hacer las peticiones como la gente que quiere donar. Entonces, bueno, para nuestro público es muy importante saber esto y con todo gusto vamos a tomar en cuenta esta petición. Perfecto, pues te dejamos a ti la tarea de pedirle a las autoridades, a instituciones, a empresas amigas y alias de a quien corresponda, a ver si nos pueden apoyar. Y por otra parte, también le vamos a dar una tarea al Urbanito, que siempre está cerca de todos sus comentarios, de todo el público televidente y en constante comunicación con ustedes a través del WhatsApp. ¿Qué te parece, Urbanito, si lanzamos esta convocatoria también? ¿Quién quiere ayudar? Y aparte creo que es un buen día. Hoy es un buen día porque hay mucha gente de Azueta, mucha gente descansando que está viendo el programa. Si ustedes tienen la capacidad de donar una silla o tienen una por ahí que esté en muy buen estado y podamos hacerla llegar a esta gente, creo que sería lo máximo en este día. Y también aquí mucha gente nos escribe diciendo cómo es el proceso de donación. Yo se los canalizo al departamento y ellos les van a explicar más o menos cómo se lleva a cabo. Así es, y de todas partes de la República Mexicana, no nos estamos limitando aquí al centro de México, en la Ciudad de México o en el estado. Si usted nos está viendo en cualquier otro estado de la República, comuníquese a la línea que usted, comuníquese al WhatsApp, comuníquese a redes sociales. La verdad es que no hay pretexto para hacer este contacto con nosotros. Queremos estar muy cerca de ustedes, saber lo que ustedes necesitan y también si ustedes pueden ayudar, recuerden que a quien corresponde es un trabajo en equipo. Alrededor de 28 años ya esta gran suma de esfuerzos ha sido también por ustedes. Vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios y mientras tanto acompáñenos a la Alcaldía Gustavo Amadero. Ahí hacen su mayor esfuerzo para modificar sus documentos. El esfuerzo está en todas partes. Brenda Cervantes nos tiene esta historia. Mi nombre es María Teresa García Martínez. Tengo 79 años. Nací en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Aquí llegué como a los 13 años. Estuve en pueblo como 10 o 11 años. Teresita se encuentra desesperada al no saber cómo solucionar un problema con su acta de nacimiento. Mi mamá siempre me decía que mi nombre era siempre María Teresa. Luego empecé a trabajar y en mi trabajo también me ponían igual, María Teresa. Así conocí a mi esposo, nos casamos y todo. No sé cómo nos casamos. Cuenta que en 1939, año en que nació, las madres no acudían al registro civil, por lo que ahora requiere de una corrección en este importante documento. Fue hace dos años que se me ocurrió sacarlo del IFE y ahí es a donde ya me atoré porque yo decía María Teresa y en el acta esa que tenía yo nada más dice Teresa García. Este problema ha mantenido a Teresita en busca de una solución. Mi esposo fue a Arcos de Belén y no, ahí no se podía arreglar nada. Le dijeron que a fuerza tiene que ir a Oaxaca y hacer un juicio. Ella es una persona de la tercera edad con diversos problemas de salud que hacen que solicite apoyo ante las cámaras. Yo no creo alcanzar a llegar a dos años así como luego me siento. A ver si me pueden ayudar con mi acta porque me está haciendo mucha falta y no sé, no sé qué voy a hacer. Con imágenes de Claudia Quigua para quien corresponda, Brenda Cervantes. La señora María Teresa es originaria de Oaxaca pero bueno pues actualmente está viviendo aquí en la Ciudad de México en la Gustavo Amadero y nos comentaba también que hace un tiempo ella ya trató de realizar este trámite invirtió muchísimo dinero, muchísimo tiempo como usted puede ver es una señora ya de la tercera edad y bueno nos comentaba si yo hice todo el trámite ya estaban a punto de resolverme cuando me lo entregan se volvieron a equivocar. Fíjese nada más que coraje y más que nada ahorita en la situación en la que ella se encuentra ella quiere dejar todos sus papeles en regla ella siente que si no hace esto en este momento probablemente después de mucho tiempo más se le puede complicar esta situación. Sabemos que usted también que nos ve a través de la pantalla de AMA 7.2 de TV Azteca usted también está pasando por una situación así quizá bueno usted mismo o sus familiares en esta ocasión ella está pidiendo el apoyo directamente a Cristian Hernández Fuentes director del Registro Civil de Oaxaca ya que fue allá donde ella solicitó el trámite donde se tiene que hacer el trámite bueno pues por ende por su nacionalidad y ella está pidiendo el apoyo porque se equivocaron ya. Pedir también que Manuel Becerra García director general del Registro Civil aquí en la Ciudad de México pueda ayudar pueda colaborar con este trámite quizá en las relaciones que se tengan los diferentes registros civiles bueno pues puedan echarle una llamada quizá y ahora sí hacer el trámite como se debe si ya invirtió el dinero ya invirtió el tiempo el viaje el traslado es mucho tiempo sobre todo por una persona de la tercera edad que bueno en este caso ya está solita y está pidiendo este apoyo no sería lo justo que las autoridades quizá hasta ya no le cobraron por este trámite si ya lo pagó una vez y se volvieron a equivocar las autoridades mismas qué coraje ¿no? vamos a estar muy al pendiente qué es lo que pasa con la señora Teresita y mientras tanto nos vamos a ir hasta quien corresponda pero en Guerrero allá la falta de un servicio básico crea un problema de salud e higiene Gloria Escalera nos tiene esta alarmante historia la necesitamos tenemos que lavar, bañarnos todo el servicio hacer aseo y es necesario el agua así es como padece la falta del servicio de agua potable en la parte media, alta y la zona poniente de Acapulco ante el corte del suministro debido a la fuga presentada el lunes pasado en la calle Monte Carlo del fraccionamiento Hornos pero en la colonia Praderas de Costa Azul la situación no es novedad nosotros por ejemplo que pagamos por año el agua y no es tan poquito es algo lo que pagamos y así es que nada más por pagar porque agua no hay de acuerdo a un boletín emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco el servicio sería suspendido por un lapso de 48 horas estamos con cero recursos el organismo está financieramente quebrado y estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo pero mientras el suministro de agua potable se reactiva las familias de las zonas afectadas tienen que ingeniárselas para no padecer la falta del vital líquido con imágenes de René Santos para quien corresponda Gloria Escalera imagínese nada más la desesperación de todos los vecinos cuando les dijeron bueno 48 horas sin el servicio de agua pero usted ya vio también en las condiciones en las que se encuentra esta zona Urbanito que te parece si lo metemos nosotros eh lo vamos a candidatear para la calle más fregada de México si viste la situación lo extraemos de la nota y lo metemos lo metemos a y lo metemos a nuestro certamen a competir por qué no va a otra lo busco y lo mira nada más ¿qué tal? no, no, eso sí no, mira no, y se llevaría uno de los primeros lugares eh porque sí está bastante dañada esa calle ¿sabes dónde también este se dice y se presume que hay calles fregadas pero no lo quiere presumir? es de mi querida y Mariana Iparrea en Torreón Mariana tú te habías quejado y no has mandado la foto de allá no he mandado la foto pero lo voy a hacer pronto porque también hay mucha tela que cortar por allá me da mucho gusto saludarte y recibirte en el foro de a quien corresponda muchas gracias y igualmente a toda la gente muy bonita tarde y bueno pues qué les parece si nos trasladamos ahora a Ecatepec porque nos cuentan que fueron víctimas de la injusticia que les quitó su libertad vamos a ver de qué trata Diego Mendoza estuvo por allá El día 21 de septiembre agarraron a mi esposo y a mi hijo aquí en mi condominio se perpetuó un robo por parte de un distribuidor de alimentos y los agarraron a ellos los vecinos de la colonia Jardines de Morelos llamaron a quien corresponda para denunciar el encarcelamiento de Jessica, Jesús, Javier y Torre por los cargos de robo a mano armada nuestra inconformidad es porque en las audiencias estamos viendo que hay muchas inconsistencias la testigo no es de aquí según lo contado un repartidor de alimentos entró al estacionamiento del conjunto habitacional ahí comenzó a vaciar su camión con ayuda de dos conocidos maleantes de la zona supuestamente para fingir un asalto al ser descubierto por los propios habitantes del lugar se dio a la fuga posterior a ello llegó la policía llegaron no sé como 30 policías y ya iban buscando a los muchachos que habían robado eso entonces este iban saliendo mis hijos y de repente pues agarran a uno no sólo María y Leticia desean que sus familiares salgan de prisión sus vecinos les apoyan incondicionalmente habían como 20 policías afuera de mi casa sacando al señor de al lado con golpes y al muchacho lo tenían boca abajo pisándole la cabeza ya cuando vi se llevaron a personas que no eran los que realmente metieron esa mercancía nosotros conocemos a su esposo conocemos a su hijo y nunca nos han nunca se han metido con nosotros son personas responsables honestas y lo único que pedimos para los chicos pues es justicia el repartidor Luis Daniel Ramírez Ojeda testificó contra los cuatro imputados la llamada inicial según el expediente fue hecha por Grisel Silva García una mujer quien nunca ha sido vista cerca de la zona y los 11 policías que declararon ofrecen prácticamente la misma historia dicen haber llegado justo cuando se tenía sometido al chofer y en posesión de armas de fuego lo cual sería mentira la verdad si solicitamos su ayuda porque los están acusando de cosas que no hicieron pedirle que nos ayude a aclarecer todo esto porque ellos no fueron hay una cámara que nos están negando con imágenes de Daniel Miguel para quien corresponda Diego Mendoza lamentable esta situación solicitamos el apoyo directamente al magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y por supuesto también a Alejandro Jaime Gómez Sánchez fiscal general de Justicia del Estado de México porque bueno estamos viendo que las entrevistadas nos dicen que no hay ninguna prueba y que estas personas fueron encarceladas de manera injustificada lo cual es lamentable muy preocupante que allí es algo muy alarmante para toda esta familia que prácticamente ahora se encuentra destrozada así es y bueno también reconocerles el valor y la confianza de hablar ante nuestras cámaras y es así que esperan que las autoridades bueno pues volteen a verlos y revisen este caso muchas gracias Mariana y bueno urbanito tú estás muy al pendiente del whatsapp pero quiero pensar que ya llevas varios finalistas para la calle más fregada de México más bien cada rato se siguen inscribiendo más participantes tengo estos que no me va a alcanzar de veras estaríamos diez programas seguidos mostrando las fotografías pero usted sigue las enviando sigue las enviando quiero que empecemos con esta que está en Álvaro Obregón esta chulada de calle miren no nos dicen mándenme más o menos cuánto lleva en tiempo así la calle para que podamos también meterla ese es el concursante de Álvaro Obregón ahora voy a la dos este es el San Lucas en Cuauhtitán es Cali Estado de México no no tienen una idea vean esto mira los camiones casi se voltean en esos no eso qué imagínate cuando llueve cómo te voleas los zapatos para salir a dónde o sea no puedes hacer nada de eso parece obstáculos como los concursos de los monsters o cómo se dice monsters exactamente la pista que ponen ahora vamos al bello estadio vamos a Jalisco está Zapopan veinte años veinte años más chico que tú un poquito más chiquito que tu calle apenas un poquito un poquito unos añitos veinte años imagínate Zapopan que esté así tu calle como dice Mariana cuando llueve qué qué pasa a dónde sales vamos con la cuatro que es en el bello estado de Tabasco esta sí también tiene ya unos añotes tiene veinticinco años mmm esta sí es más grande que tú Mariana esa sí me gana totalmente imagínate todavía no nací si la calle estaba así de dañada y sigue también más grande que yo y sigue la mata dando en Veracruz esta última que es en en el bello Veracruz que cómo lo tienen dañado mire la calle Emiliano Zapata parece como un videojuego con obstáculos imagínate yo creo que en esta edición todas las calles de los diferentes estados están compitiendo para ver quién se queda con la pista del concurso de estas camionetas con las llantas gigantes sí aparte aparte no queremos que las asfalten o sea que sea ad hoc a la población si ahí va empedrado pues le ponen empedrado si ahí va adoquín le ponen adoquín si de plano va asfalto le ponen asfalto sígueme enviando sus calles que voy a hacer lo posible por presentarlas todas 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 no como ven chicas pues como lo vemos yo creo que lo vemos muy mal pero aún así estamos esperando sus fotografías ya saben de todo México todos los estados están participando en la calle más fregada de México y aquí los estaremos por supuesto transmitiendo en televisión para que todo de verdad todo México se entere cuál es la calle más fregada de México queremos conocer tus opiniones durante el programa escríbenos a través de WhatsApp al teléfono 55 10 78 60 35 platica con Jorge Garralda y expón tus comentarios en vivo ahora ya lo sabes escríbenos por WhatsApp 55 10 78 60 35 y forma parte de A Quien Corresponda gracias por continuar con nosotros y recuerda estamos recibiendo todos sus comentarios en el WhatsApp de A Quien Corresponda Más historias reales que queremos compartir con todos ustedes y es el momento de irnos hasta A Quien Corresponda en Jalisco allá temen la seguridad de sus bisnietos y desea recuperarlos Alejandra Gómez fue a platicar con nuestro entrevistado desde que nacieron doña Marta ha cuidado a sus tres bisnietos de 8, 6 y 4 años pero a principios de noviembre la abuela de los niños le quitó a los dos más grandes por ello busca ayuda para recuperarlos mis bisnietos es mi nieta y la quiero mucho pero las bisas de los tres criaturas valen más ellos ya vivieron ahora a Miriam Alejandra quien es abuela de los niños quiere quedarse con ellos pero doña Marta teme por la integridad de los menores convenciera por conveniencia porque así como le sacó provecho a su propia hija va a sacar provecho a sus nietos no los quiere a su nieto no los quiere los quiere por interés ya puso el caso en manos de las autoridades el DIF ya investiga la situación para definir la custodia de los menores para quien corresponda Alejandra Gómez cuando son temas familiares es todavía más delicado una cuestión de estas ella es la bisabuela de los chiquitos por los que está preocupada y está hablando de su propia hija es difícil le vimos el rostro está llorando está muy triste hay una tristeza muy grande en su corazón y aún así decidió pedir el apoyo de las autoridades porque cree que es lo correcto muchas veces el ser familia no implica que siempre vayamos a tener la razón o que no vaya a pasar nada que si hacen alguna injusticia no debes denunciar porque es tu familiar atención a Ana Lilia Mosqueda González directora del sistema DIF allá en Jalisco solicitamos de su apoyo para valorar esta situación saber si los niños están mejor con la abuela o con la bisabuela a Gerardo Solís Gómez fiscal general de Jalisco también ya que hay un tema delicado por ahí que revisen este asunto y que bueno pues que ellos sean quienes otorguen este la patria potestad ya sea a la abuelita o a la bisabuela estaremos muy muy al pendiente de este caso muchas gracias a Alejandra Gómez allá en a quien corresponda a Jalisco vamos a regresar al Estado de México en esa Hualcoyot buscan promover el desarrollo individual impulsando la lectura en los penales esto tú sabes mi querida Mariana que fue una cápsula que preparó mi compañera Yesenia y lo platicó contigo es una muy buena noticia así que véanla el título de la nota es Páginas de Esperanza vamos a verlo como parte de su compromiso con las mujeres privadas de su libertad la Fundación Rebeca Lan inauguró este espacio que promoverá la educación cultura y desarrollo de más de 170 residentes del penal de Zahualcoyotl Sur Estado de México estamos muy emocionados porque venimos a inaugurar la biblioteca que la Fundación Rebeca Lan creo aquí en el penal de Nesa es la cuarta biblioteca que hace la fundación y bueno esperemos que este espacio sea un espacio que las mujeres estamos seguros porque vemos que en otros penales sucede que las mujeres lo usan mucho cuando ellas leen ellas pueden llevar su imaginación a la libertad les ayuda a superarse les ayuda emocionalmente 4.500 libros formarán parte de la nueva biblioteca Rebeca Lan se espera que a través de sus páginas estas mujeres encuentren la fuerza y determinación para salir adelante pues yo me voy muy feliz porque entras a esta biblioteca y se siente una energía mágica muy interesante muchos títulos donde las mujeres van a poder venir y sentir este espacio donde es para ellas hecho para ellas con mucho cariño con mucho amor con imágenes con imágenes de Claudia Quibua a quien corresponda Yesenia Santiago y bueno hacemos el atento llamado a toda la gente que nos ve de verdad esta es una noticia que hay que compartir es increíble el hecho de que las mujeres privadas de la libertad pues van a poder leer van a poder tener una biblioteca a su alcance nos decían que son más de 4.000 libros que ellas van a poder disfrutar eso es algo maravilloso yo creo que es muestra de que estamos creciendo como sociedad por eso agradecemos inmensamente a Rachel Cohen Lan presidenta y fundadora de fundación Rebeca Lan que está haciendo todo esto posible como ves Caín perfecto Mariana y bueno a la alcaldía Telalpan nos vamos a ir gracias a esta generosa donación la esperanza regresó a su vida Yesenia Santiago estuvo presente en esta excelente noticia conocimos hace poco la historia de Blanca una mujer que a los cuatro años perdió la pierna izquierda debido a una negligencia médica desde entonces se ha tenido que valer de una prótesis para caminar esta lleva usándola desde hace 20 años y hoy se acerca al programa para pedir apoyo con una nueva son unos aparatos muy caros mucho muy caros y no este yo no tengo la posibilidad de poderlos de poderlos adquirir la respuesta fue pronta y Blanca fue citada a las instalaciones de TV Azteca para recibir este bello regalo gracias a la intervención del DIF Ciudad de México es que este sueño se convirtió en realidad en especial a todas las instituciones que intervinieron para que yo tuviera poder estrenar una prótesis quiero agradecer primero a Dios después a TV Azteca al programa quien corresponda en especial solo les puedo decir tres palabras gracias por existir nada más con imágenes de Daniel Miguel a quien corresponda Yesenia Santiago infinidad de historias que vemos con tremenda alegría tal este caso muchas gracias Estela Damián Peralta directora del sistema DIF de la Ciudad de México por supuesto agradecer el valioso apoyo de nuestro director general de TV Azteca Benjamín Salinasada que siempre está al pendiente de lo que necesita nuestro público televidente la familia de TV Azteca recuerde que todos somos en un equipo y muchas gracias a todo el público televidente que también se suma a estas historias es muy importante y muy valioso todo el apoyo que ustedes nos han brindado a lo largo de 28 años de quien corresponda de verdad no podríamos sin ustedes recuerden que nosotros no resolvemos los casos nosotros no es que tengamos ahí en un almacén infinidad de prótesis para entregarlas y regalarlas así nada más porque sí siempre estamos al pendiente de aliados de instituciones de autoridades y tratamos de convencerles que a usted público televidente que necesita tanto en este caso la prótesis bueno pues que se animen y que lo entreguen ayudar a un mexicano siempre es muy lindo ayudar a un hermano ayudar a un semejante un familiar es muy lindo imagínense nosotros que aquí en el equipo estamos trabajando 24 horas al día para por supuesto estar muy al pendiente de lo que usted llegue a necesitar y nosotros tratar de apoyarle con autoridades o en este caso con una prótesis de pierna que le cambie la vida yo creo que radicalmente a la señora no urbanito así es la verdad la experiencia que vivimos todos cuando entregamos este tipo de prótesis de verdad que que llena el corazón llena el corazón y espero que usted nos haga el favor de seguir llenando más corazones ahora vamos a a quien corresponda pero San Luis Potosí conocen la cueva la cueva del caballo chicas la cueva del caballo no yo no qué es eso un bar no tranquila yo he visitado varias veces este bello estado pero nunca he tenido la oportunidad de topar con la cueva del caballo vamos con nuestro amigo Jorge López Pérez que nos tiene esta información esta hermosa anilina nos recibe aquí en la Sierra de Álvarez en Zaragoza en San Luis Potosí estamos como a 4 grados en tirados maestro Miguel 4 grados 4 grados bastante bastante frío regular para nosotros que ya vivimos aquí y vamos a conocer la cueva del caballo claro que sí vamos una vereda rodeada de piedras inmensos árboles y el verde intenso de la zona nos adentra a una impresionante y desconocida cueva en el fondo de la montaña se esconde una belleza sin igual esta parte de de la sierra fue mar entonces al choque de las placas se forman dolinas se forman cuevas que es una cueva que no tiene riesgos no tiene descensos no tiene ascensos tan grandes sin embargo si la boca es grande es muy propia para hacer el espiriturismo gracias a la constante filtración de agua las piedras calizas toman diferentes formas sin embargo hay una en particular a la cual se le debe el nombre de esta caverna aunque afuera el frío es muy intenso a 4 grados al estar en la profundidad de este lugar la piedra caliza te acoge y la temperatura aumenta a 12 grados centígrados se le conoce como la cueva del caballo por esta estalactita que tomó esta forma hace millones de años dentro del lugar existe un pasadizo donde se puede explorar y admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas es muy diferente el tipo de cueva que hay esta cueva estas cuevas de aquí se forman insisto por los movimientos que hubo pero hay cuevas volcánicas en este por la humedad que tenemos crece un centímetro cada 100 años entonces si tenemos que cuidar mucho esto e incluso puedes convivir de cerca con los murciélagos que habitan y aprovechan el entorno oscuro de la cueva aventúrate a conocer este abismo con 100 metros de profundidad ay si está padre pero la verdad a mi me da medio mellito o sea soy medio claustrofóbico no se si me adentaría mucho yo creo que nada más por fuera y me regreso porque si soy medio desacatado para esa cosa oye me recuerdo una visita que tuve a las rutas de cacahuamilpa también esas son muy muy grandes aquí veo el espacio un poquito más reducido y a mi se me entra un poquito de claustrofobia yo porque soy un poquito histérica pero imagínate bueno bueno ya mas o menos mas o menos mas o menos pero si invitar al público televidente a que se de una una vuelta y que se vayan bien abrigados yo veía al señor ahí con short y nada más de ver las imágenes se veía un frío que que bárbaro pero como el dice si esta acostumbrado y pues a lo mejor parece campechanon campechanon la onda hay que armar hay que armar el viaje mariana que te parece me apunto yo puestisima ahí esta pues hay que hacerlo para el siguiente fin de semana porque no al público televidente recuerde que puede comunicarse con nosotros línea 5166 2313 estamos recibiendo todos sus comentarios en redes sociales también si si continúa la convocatoria de la calle más fregada de México aunque usted ya haya visto una que otra que diga esta va a ganar porque esta esta bien fregada y mire aquí el urbanito los esta recibiendo si si quiero saludar a toluca que también siguen mandando bastantes exponentes veracruz va a la cabeza eh no se dejen los demás estados este también ya me llegó algo de querétaro no no voy a seguir acá copilando todo lo que tengo perfecto casetas de atención ven a casetas de atención si necesitas ayuda para exponer un caso acude a casetas de atención en periférico sur 4121 colonia fuentes del pedregal alcaldía tlalpan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde acetas de atención en México siempre hay alguien que ayude soy Gabriel Rojas Arenaza soy el director de étnica y arte les invitamos a conocer nuestro trabajo en étnica tenemos casi 30 años de promover los derechos humanos de niños y de niñas que están en situación de calle esto es que viven o que trabajan en los espacios públicos de nuestra ciudad en este momento trabajamos exclusivamente en la ciudad de México y lo que hacemos es ir a las calles y ofrecerle a esos niños que asistan a un lugar donde van a estar seguros donde van a comer donde van a poder acceder a los centros de cómputo acceder a las salas de lectura a servicios psicológicos y así lo desean con el objeto de que puedan seguir su trayectoria escolar y puedan estar en un espacio que no es la calle pueden contactarnos en nuestras redes sociales estamos como étnica y ap tanto en twitter como en facebook e instagram les invitamos a que conozcan más nuestro trabajo porque la calle no es un lugar para vivir muchas gracias en México siempre hay alguien que quiere ayudar y bueno excelente labor el que hace fundación étnica y ap muchas gracias y sobre todo felicidades gracias también por hacer esta voz hacia nuestro público televidente que seguro estará muy muy entusiasmado de poder conocerlos más recuerda que a través de las redes sociales en el facebook que corresponde encontrará el link directo para que bueno pues puedan platicar con ellos quedaremos mariana pues que te parece si ahora nos vamos a la alcaldía de Iztapalapa porque fue atropellada por un auto y el responsable ha desaparecido Diego Mendoza el día 15 de septiembre iba caminando por una calle me fijo al pasar por cualquier cosa y al cruzarla un auto me me pegó por la espalda lo que para muchos podría significar un percance menor puede tener severas repercusiones en la señora Alma Lucina quien se lesionó la cadena en un atropello que en un principio no parecía tan estrepitoso el señor me dijo que me iba a llevar al hospital iba a pagar todo para que pues no se demandara a su hijo yo accedí pues hacer las cosas nada más de palabra que pues eso fue lo malo Alma fue trasladada al hospital general de México donde le realizaron los estudios necesarios asegura que durante un mes estuvo postrada en cama y que lo único que recibió del propietario de la unidad fueron tres mil pesos los cuales obviamente no reparan el daño causado yo le pedí a quien corresponda que me ayude a pues a exponer esta persona que no me respondió él es un hombre, el papá del muchacho es Javier Velasco el número de placas es NSB 7926 Alma tiene lupus y su avanza de edad implica que todo empeore actualmente toma 10 medicinas diarias y apenas se aguanta unos minutos de pie se mantiene de planchar y lavar ropa ajena y desde el percance no puede elaborar con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda Diego Mendoza imagínate el coraje que ha de sentir la señora o sea, después de que fue atropellada no poder localizar al responsable a pesar de que ella accedió a no acudir a la procuraduría y levantar demanda ni nada en su momento porque ella confió y dijo va, mientras me paguen todos los gastos del hospital con eso me doy por servida y ve todo lo que ha resultado digo, solicitamos el atento llamado a Ernestina Godoy Ramos Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y yo creo que principalmente asesoría jurídica porque ella no sabe realmente a dónde ir o qué hacer y fíjate, lo mencionas muy bien en su momento ella accedió accedió a no levantar la denuncia como debería de ser muchas veces ay no, todos tenemos un corazón de pollo yo creo el papá le dijo no lo detengan y llegamos sin ningún problema con ustedes al hospital verificamos cuáles van a ser los gastos y los pagamos es que no hay por qué darle la vuelta a las autoridades y las cosas como deben ser en su momento ella tuvo que haber denunciado bueno, lamentablemente no lo hizo y ahora está en la lucha con las autoridades pues para que den con el paradero del responsable bueno pues se le otorgue lo que la justicia que ella necesita su situación es muy delicada muy delicada nos comentaban que tiene una enfermedad también no, de verdad me llegó, me dolió mucho ver todo eso vamos a cambiar radicalmente de tema vamos a quitar estas caritas tristes y vamos a irnos hasta quien corresponde en Chiapas allá se preparan día a día para demostrar su talento con la música en el escenario Alberto Chávez nos tiene este reportaje estos pequeños sienten una emoción especial al hacer sonar la marimba son originarios de Acapetagua y han llegado a la capital chiapaneca a demostrar su talento este escenario representará siempre una experiencia especial para ellos pues es la primera vez que tocan en la capital del estado estoy emocionado porque nunca habíamos llegado a estas magnitudes o sea, siempre estábamos acostumbrados a tocar alrededor de nuestra región venir para acá es como un sueño porque nunca había estado así tan grande en un escenario su música es 100% regional y así demuestran su pasión por este arte pero sobre todo por Chiapas por eso son una inspiración para más niños motivar a los niños motivar a los niños que sigan este arte que es la marimba que es el instrumento que nos representa en Chiapas y pues aquí está una muestra de que hay talento hay niños que quieren seguir este por este camino de la marimba y preservar nuestro instrumento que sigan sus sueños que los sueños se hacen realidad y que confíen en sí mismos ellos se preparan día a día para dar el mejor concierto en cada presentación y es con perseverancia y esfuerzo que cumplen sus sueños imágenes de Jorge Serrano Alberto Chamé que lindo, muchas felicidades y arriba a Capetagua, Chiapas, si señor de ahí son originarios estos chiquitos y bueno, a quien corresponde estuvo presente era un día muy especial para ellos la primera vez que tocaban en la capital imagínate que emoción y ahorita que decía la niña, ¿no? cumplan sus sueños, si se puede y verla tan chiquita y tan feliz de que está cumpliendo un sueño ¿tú qué sueño tenías de chiquito? ser conductor de un programa de televisión todavía no se cumple pero allá no, allá no, allá no ahí la llevas, hermanito oye, pero la marimba allá de Catepey, les voy a ser honesto sale un señor y la van cargando entre 4 o 5 y donde se paran en cada esquina la verdad es que armoniza todo eso un espectáculo tan solo oírla y verla tocar cuando lo tocan como doble que le pegan no, 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 espectáculo y como bien decían, son una inspiración para todos los otros niños, ¿no? exacto al ver que están cumpliendo sus sueños que están haciendo lo que más les gusta que están viajando que están conociendo qué padre qué bonito ese amor que le imprimen, ¿no? al momento de estar tocando a sus tradiciones a seguir conservándolo y con qué ilusión lo hacen yo creo que sí van a contagiar a muchos allá en la Capetagua Chiapas y también, ¿por qué no? en la capital y en todo México en todo México ya les quiero presentar una sección que me voy a adueñar me estoy adueñando es el hecho en México ah, no sé ya, Roberta pero es en Oaxaca un tallo de madera un tallo de madera que está espectacular perdóname, pero me gustó mucho y lo quiero presentar yo vámonos con esto formas, texturas y colores que plasman en sí elementos de la naturaleza o expresiones propias originarias de nuestra tierra natal es tan solo un poco de lo que se puede apreciar a través de las figuras realizadas con el tallado de madera el tallado de madera es algo ya que tiene bastante tiempo elaborándose en distintas familias y de diferentes técnicas el conocimiento para la elaboración de piezas talladas en madera es un proceso que se hereda de generación en generación lo cual para la realización de este tipo de arte popular en su mayoría se utiliza la madera de copal pues la nobleza de este material permite la creación de este tipo de piezas lo primero que hacemos es empezar con la materia prima que es la madera de copal lo que utilizamos por lo regular enseguida de obtener la madera ya empezamos a sacar lo que son los diseños del tallado lo que utilizamos machetes, gurbias, cuchillos de distintas medidas posterior a ello se lleva a cabo un largo proceso que implica cortar, tallar, lijar secar la madera lo que puede tardar cuatro meses hasta inclusive un año para finalmente decorar con la variedad de colores contrastantes y darle un toque único a cada una de las piezas el artesano Manuel Cruz asegura que se siente orgulloso de poder formar parte y dar a conocer este arte popular en Oaxaca y alrededor del mundo es un orgullo para mí poder este dar a conocer mi trabajo que se vayan en otros países es así como artesanos oaxaqueños a través de sus manos le dan vida a lo que pudiera ser únicamente un trozo de madera desde Oaxaca para quien correspondas a Dani Robles Sacarle eso a la madera que ya existe porque según ellos ven el tronco y ya se lo imaginaron entonces ya nada más le quitan algunas cosas y parece ¿no? Es tan difícil yo en algún momento te acuerdas cuando tuvimos esta salida de trabajo a Ixtapan de la Sal que visitamos a un señor que trabajaba en su casita y que hacía cubiertos como para la cocina pero de madera te acuerdas que estaba trabajando o sea literal vio la pieza y la analizó y ya se tiene esto va a ser tal entonces va conforme conforme a su imaginación va trazando yo agarro un pedacito y lo que pues medio me sale por ahí digo parece que es esto yo le compre un cucharón a ese señor un cucharón enorme que lo tiene mamá en la casa pero vio el tronco y dijo este es un cucharón le rascó le limó y ching cucharón o sea lo tiene como tipo molde simplemente van cortando y cortando no hay ningún molde no hay lápiz nada yo creo que incluso la pintada de las piezas en este caso vimos como son como alebrijes si no me equivoco son increíbles porque tampoco es que trabajan con lápiz o algo realmente todo es lo que les va dando la creatividad la imaginación y eso es lo realmente que debemos valorar cuando nos dan el precio de una de estas piezas el tiempo de trabajo que hay detrás todo el esfuerzo físico que se le ha puesto a la pieza porque estamos hablando de un año de duro y dale unas dos o tres cuatro horas al día el tallarlo porque están arriesgando también ahí el físico o sea no es fácil manejar una gubia no es sencillo el señor de Ixtapa te acuerdas que tenía un hacha tenía un hacha con un hacha no 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 parecía que la hacha era parte de su mano te lo juro no 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 espectacular todos unos expertos unos artistas mexicanos y bueno en Oaxaca no es la excepción muchísimas gracias este por este reportaje y bueno pues chicos se nos ha terminado el tiempo gracias gracias por acompañarme el día de hoy a usted público televidente a nombre de Jorge Garralda pendientes porque los dejamos con Aline Urbiola ahora más información de punto a punto y mucha más información en la pantalla de AMA 7.2 de Televisión Azteca estamos más cerca de ustedes y pronto por sorpresas aquí en A Quien Corresponda hasta mañana oye la calle más fregada sigue la convocatoria sigue la convocatoria sigue la convocatoria va bien va bien ahorita va ganando Veracruz desgraciadamente pero vamos bien vamos bien y todo